El canal católico de la familia La espiritualidad contenido la filiación divina Hermanos, hermanas, un saludo cariñoso para todos ustedes que reservan esta media hora De su sagrado tiempo, tiempo es sagrado hermanos, de su sagrado tiempo Para estar con nosotros El tiempo me llama poderosamente la atención, el tiempo El tiempo, este movimiento permanente El tiempo Porque me llama la atención Porque en el tiempo, hermanos, hermanas Decidimos nuestra eternidad Por eso es tan importante El tiempo Sobre todo para la conciencia creyente Son lo que creemos en la eternidad Porque para un ateo Usted se murió y ya Usted se murió y ya Usted dejó de existir y ya no hay más Usted dejó de existir y ya no hay más Pero la verdad nos revela otra cosa Usted dejó de existir en el espacio En el tiempo En las coordenadas de la historia Entonces comienza otra dimensión La eternidad Una eternidad dichosa Con Dios, con el existente O una eternidad frustrada Una eternidad frustrada O sea, aprovechemos el tiempo Hermanos, hermanas Para ganar la eternidad dichosa Ganar la eternidad dichosa O sea, aprovechemos el tiempo No hay tiempo para perder el tiempo Es esta consigna, hermanos, hermanas En nuestra escuelita de espiritualidad Decirles, hermanos, hermanas Que aprovechemos algo Sumamente importante Que tenemos en esta media hora De este Su programa La Biblia ilumina tu vida La bendición Porque está bendiciendo Dios No es lo mismo Una bendición que da Fray José Una bendición que tiene poder No es lo mismo Una bendición que yo doy Una bendición que da Dios Se aprovecha esta bendición, hermanos Cuando yo estoy bendiciendo Con el Santísimo Pide la bendición Para tu familia Pide la bendición Para tu esposo Pide la bendición Para tu esposa Para tus hijos Tus niños Pide a Jesús Que proteja a tus niños En el colegio De toda contaminación extraña Cuantos niños A tempranísima edad Están perdiendo Su inocencia sexual Pidele a Jesús La protección De tus niños Que bendiga Tu embarazo Pidele a Jesús La bendición Para tus enfermos Jesús Bendice Si me estoy enfermo Recupera tu salud O si el Señor permite Que tú sigas enfermo Tú recibes una fortaleza Para vivir tu enfermedad En orden divino El Señor Él tiene el poder Pero no siempre Cura a los enfermos Te aprovecho mi enfermedad Para crecer En santidad Te pidele Que te dé la salud Y si es su voluntad No darte la salud Sí que te dé la fuerza Para tú vivir esa enfermedad En su orden divino Y aprovechar Tu enfermedad Para crecer En santidad Si aprovechemos Hermanos Hermanas La bendición Que damos Con el Santísimo Aprovechemos La bendición Bien hermanos Hermanas Nuevamente Compartir con ustedes Hoy sábado Este deseo Que tenemos Rapidísimamente De que Que en todas las pájaras Que tengamos ya El regreso del cenáculo Porque esto es Todos los sábados Una vez Todos los sábados Un día a la semana Los sábados En honor a María Santísima Que esto se cumpla pronto Ya En vista A algo mayor El cená La oración perpetua Démonos Pris Hermanos Que ya En todas Las parroquias De República Dominicana Tengamos Tengamos El cenáculo En vista A lograr La oración Perpetua El cenáculo Lo queremos Todos los sábados Todos los sábados Preferiblemente A las seis De la mañana Temprano Pensando En los párrocos Y terminar Con la misa Y eso será Hermanos Hermanas Un saltito Cualitativo Del gran salto Que queremos Dar con la Adoración Perpetua Pues repito Todos los sábados Hermanas Hermanas En todas Las capillas De República Dominicana En todas Las parroquias De República Dominicana Y comenzando Por el obispo O el arzobispo En su catedral Comenzando Por la cabeza De la diócesis Que es el obispo Que es un apóstol El obispo Es un apóstol Un apóstol Ningún obispo Tiene como el derecho De decir Yo soy San Juan No Yo soy Santiago No Eso solamente Le pertenece a Pedro Esto es una cosa Hermosa De la iglesia Es verdad Ningún obispo Puede decir Yo soy Juan Yo soy Santiago Yo soy San Mateo No Solo a un obispo Se le está permitido Decir Yo soy Pedro ¿Quién es el papo? Claro Pero el obispo Es un apóstol Es un apóstol Como los doce apóstoles Es un apóstol El obispo No El obispo La cabeza Hay que respetarlo Es la cabeza De la diócesis De la arquidiócesis Hay que respetarlo La cabeza Es un apóstol Es un apóstol No puedo estar jugando Con eso Hay que respetarlo Amarlo Y reverenciarlo Un apóstol Hay que reverenciar A Juan Hay que reverenciar A Santiago Y claro A Pedro En la cabeza Entonces el apóstol De esa diócesis El apóstol De esa diócesis Insisto en esto Hermano El obispo Es un apóstol Como Santiago Como Matías Como Tomás Entonces el apóstol Cabeza De esa diócesis El santo También El santo Cenáculo Es una belleza Es una práctica espiritual Sumamente intensa Hagamos eso pronto Porque eso No necesitan La estructura Y Las personas Que necesitan La oración Perpetua Necesitamos Necesitamos muchas personas Para la oración Perpetua Pero para el cenáculo Bastan tres personas Por poner un número Pensando en Moisés Aarón y Hur Tres hombres En la cima De una montaña Determinan el curso De un acontecimiento Tres hombres En la cima De una montaña Determinan Ellos El curso De un acontecimiento El cenáculo Se puede hacer Con tres personas Y el efecto Se logra Entonces hermanos Hermanas Hoy Los sábados Insistimos De monoprise Entonces se puede lograr Pronto Bastan tres personas Para Rezar el cenáculo Pero claro En una parroquia En una capilla Siempre habrá Más de tres personas Santísimo expuesto Y recomendamos Recomendamos Encarecidamente Que el párroco Esté presente Que el obispo Esté presente Y termine Con la santa eucaristía Que es lo máximo Que tenemos Sobre la faz de la tierra Y pedirle a María Hermanos y hermanas Que acelere la hora De la iluminación Que acelere la hora De la iluminación María Aceleró la hora De su hijo Hacer signos En la boda de Cana María Santísima Aceleró La hora De su hijo De hacer signos Milagros Entonces En cada cenáculo Pedimos a María Que acelere la hora Como dice hermosamente El padre Gobi Que llegue Un nuevo Pentecostés Recuerden que estamos Hablando en esta Escuelita De tres soplos Del Espíritu Santo Que hemos tenido En la historia De la nueva economía Primer soplo La encarnación Segundo soplo El bautismo La consagración De Jesús Como Mesías Como Salvador Como Redentor De la humanidad En el bautismo En el Río Jordán En su bautismo Y el tercer soplo El nacimiento De la iglesia El cuarto soplo Será la conexión Con la esencia La conexión Con la esencia Entonces queremos Hermanos Hermanas Que María Santísima Que tuvo activamente En el primer soplo Activamente En el tercer soplo Va a estar Activamente En el cuarto soplo El cuarto soplo Del Espíritu Santo Será La conexión Con la esencia Hombres Y mujeres Conectados Con su esencia Y cuando seamos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Santa Catalina De cielo Cuando seamos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Pidamos siempre María Santísima Hermanos Hermanas Que acelere la hora Nuestra hora La hora Del cuarto soplo La conexión Con la esencia Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Pidamos Hermanos Hermanos Hermanas A María Santísima Que interceda Ante su Hijo Amado Y acelere La hora La hora De nuestra Iluminación La hora Del despertar La hora Del estado De santidad La hora De la conexión Con nuestra esencia Somos hijos E hijas Del Padre Eterno Amén 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 Amén. 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 María Santísima, intercede y acelera la hora del cuarto soplo del Espíritu Santo, la conexión con nuestra esencia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Negra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, le hace falta, tú que vives en la iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío Jesús en ti confío Recuerda hermano, hermana Pide la bendición para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos Tus padres, trabajo, proyectos Tus estudios, Jesús quiere bendecirte en toda tu vida Que nada quede fuera de la bendición de Jesús Y claro, pedimos que bendiga el planeta tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!